saludos mi nombre es hernán rosario y durante los pasados años hemos visto como la administración del presidente son de los eeuu ha establecido una cierta guerra comercial entre china y eeuu con respecto a cómo se fabrican y cómo se exportan los productos entre ambos países bueno el capítulo más reciente de esta saga ha provocado que compañías que se dedican a manufactura como fox con luxer y pegatron han empezado a ver esta pelea y anticipar estos posibles problemas que puedan tener y han contemplado la capa la posibilidad de mover sus fábricas a méxico si a méxico veamos fox con una de las compañías que fabrica iphones para apple y al parecer tiene planes de comenzar a manufacturarlos en méxico fox con quiera aprovecharse los nuevos incentivos de propuestas de negocios entre eeuu y méxico como también evitar el incremento en tarifas de exportación que pudieran recibir aquellos equipos fabricados en china que son enviados entonces a eeuu sin embargo por el momento se desconoce cuando comenzará este proceso de construcción y de mover las a la manufactura de lo que antes ha sido en china directamente a méxico aunque seguramente este proceso se detendrá un poco debido a la actual situación del coronavirus verdad del virus en china sin embargo todas estas compañías de manufactura están viendo como este año ha sido un año bastante complicado para la manufactura debido a como el virus se originó en china y entonces afectó toda la manufactura de estos equipos electrónicos provocando atrasos en la manufactura de equipo hemos visto eso con recientemente verá con los iphone que seguramente ella por confirmó que va a llegar un poco más tarde del usual hemos visto con otros equipos como el nintendo switch que también tuvo problemas de manufactura durante este año debido al cierre brian como se detuvo las operaciones de manufactura en china estas compañías quieren tratar de ver a poco a poco y dejar de depender 100% en china ya que han visto que si verás y vuelve a suceder algo verdad ojalá que era verdad tan grave como esto como sus negocios se pudieran ver afectados ya que pues tienen como como decir nosotros todos los huevos puestos en la canasta de china y ver si eso verdad si eso puede tener un problema a largo plazo en cuestión verdad de diversificar como cómo se manifiesta en su proceso de manufactura en los diferentes países traer la manufactura de iphone y otros productos a méxico pudiera facilitar velar el proceso de enviarlo directamente a eeuu ya que esta compañía se estaría aprovechando de nuevo de nuevos acuerdos de comercio entre estos dos países lo cual pero entonces facilitaría ya que no que mostrarse en un barco a través de china a eeuu en aviones con vuelos bien largos sino que pueden ir hasta por la tierra verdad en el caso de las relaciones se construyeron estas fábricas en méxico bueno vamos a ver qué va a pasar porque todas estas compañías quieren velar a anticipar posibles problemas que pudieran existir entre el gobierno de eeuu y china así que vamos a ver si se logra ahora este proceso de que diga hecho en méxico es el próximo iphone de aportar ya que no plan no se espera que sea este iphone 12 sino quizá los próximos modelos de productos de amor así que déjanos saber la sección de comentarios qué piensas sobre esto si esto algo que tú crees que va a pasar si está muy loco no va a llegar es imposible déjanos a lo que piensas en la sección de comentarios y suscríbete para que vean más vídeos como éste nos vemos en la próxima